...y esa nota Por el uso de las fotos y el consentimiento de la señora Carami loco, quiero probar la fal loco Joder, regalame el pase ahí Que opinas de los borrachos Dice este imbécilo Chico, vuelvo a Psycho Voy para andar, voy para andar Oye, la plena, las fales me toque Si Si las sabes usar, si Si las sabes usar Bajita, bajita Me imagino que es para Retroceso, para larga y todo eso No, no, no Oye, metieron boquilla, metieron boquilla nuevo loco ¿Qué fue? Por eso hay una, por eso hay una loco, porque no toque con esa gente Como el loco Marico, hay helada de gente acá Calor, güey Se cansaron de que hubiera gente en la policía y esperaron a que nosotros iniciamos La plena Oye, a la helicóptera, güey Oye, no me di cuenta tío, otra vez Que opinas de macana que es un puto negro de mierda Debe ser un pinche Debe ser un pinche oaxaqueño Cagado Uy, deja sanador Cagado Mira, güey, risa, 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 risa Risa, risa, risa Cuidado, risa, cuidado, porra, risa La cae uno encima La cae uno encima, la cae uno encima Aaaaaaah Uy, como lo dejaste pasar, güey Se paró el helicóptero, güey Oh my god, güey, qué pasó aquí Güey, qué pasó aquí, güey ¿Los wipearon? No, 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 enrede, enrede Si eso manas han de teléfono Enrede, están bien Nooo, bajito, ya lo mataron Güey, qué pasó aquí Güey, clona, ponte el pila aquí, ah No tengo arma para el tap tap Bien, voy a pedir caja arriba Alcanza, pongo acá, pongo acá Nooo, para el tap tap Nooo, decepción Hashtag decepción Hashtag, Hashtag Este pendejo Ahí pedí, ahí te pedí un aero, va acá arriba Voy, voy, voy para arriba Uy Cayó un aero Rompa en el globo, rompa en el globo, rompa en el globo Nooo, mira Fermás y Jairo jugando con mi scrim Uno acá, uno acá Jairo se tira ¿Ahora? Rey en mi clona, Rey en mi clona Ay, marica Tiene cura, tiene cura Se están dejando matar con randoms ¿Qué está pasando? No, no, esos no son randoms, son esos gringos Muerto Me la pelan, güey Tiene cura, tiene cura, tiene cura Chive Ya consigue, ya consigue Ya, me las hay Marado, marado Va cayendo, marado Aquí hay 3.000, va Literal Un toque, bueno, güey No, chica, la... La venta está de acá, vamos Ya me... no Ya pape Subieron, subieron Atrás Comió, comió, comió No, son dos acá Cuidado, son dos, son dos acá Uy Está tocado, me vende Está tocado el otro Anda, reyúdate Mándalo, mandalo, mandalo Güey, porque me sigue el Jairo y el Adam, loco Oye, monta, oye, monta, oye, este ma, monta lo importante, uno viene a ver sus notas por acá, güey Güey, váyanse a buscar kill por otro lado, marico Y acá, mira, estamos buscando gente, tipo, marico, ¿no estás viendo? Viene detrás mío, olerme la cola, este ma, no, güey Que chill, que no Que onda, ahora quiere todo el mago para ti, solito, mano Puta Que onda, Jesús Genial, directo, loco Jesús, no lo sigas, Jesús, no te voy a regalar el palco por la web Jajaja 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 Este ma, no, güey Tampoco Jajaja Güey, puta, como lo se rode Lo clepado, mona Quiero jugar, mon, juega, loco Juega, o sea, mete al juego y conecta, ¿te sabes? Jajaja Si, güey, puta, yo no sé por qué lo siguen, güey Jajaja Yo le voy a dar ataque a don Frank, chico, muera Oye, yo soy generoso, marico, mentimo, y así no me siguen, hijo Jajaja Jajaja Te queda mal, bro, ¿quién me queda malo? Jajaja Jajaja Estamos rankeando, papito, por eso no puede conectarse a nadie Jajaja Jajaja PVP ¿Tú quién eres, güey? Para pedirme un PVP imbécil Jajaja 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 ¿Puedes bloquear a Jose, por favor? Ve, 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 la tiene moderadora ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Opa! Buah, pero mía, habla... no habla español Ahorita te mando a Goz, wey, loco Vas a ver, lo mando a Goz, wey, Frauli Ok, pero si entiende, si entiende Ah, entiende, vale Si, si entiende un poco ahí el español Good No habla, pero... Ahí dice, en el blog, en el personal Wey Yo le enseño a hablar español Ya, papi Ya, papi Chugar, te conseguiste un chugar daddy, bro Que asco, loco, me trae una granada, no se Un chugar Si me pones a ver, estoy muerto Ya no llores Como que soy el primer clan en leyenda Papito, si no, duerme Polar Yo recién le conecto, loco Tú no duerme, maricón No te has dormido desde anoche, loco Si literal, wey Polar ya está, ya está en leyenda Dijo Polar que ya está en leyenda Dijo Polar que ya está en leyenda Oye, gente ahí, pilas, morado Morado, morado, morado Es el terror de la LQ, cuidado, muchacho Dicho por panda Uy, que mía también en leyenda Oye, sandía, loco No, no, no Si, wey, ese escompetazo que me metieron, espera Quiero ver Por allá, por allá, ven Internet malo Mano, déjenlo hablar a Polar, parece que está hablando Mano Que le gusta el pito, mano, ya Desde las 7 Ustedes empezaron desde la noche Ya empecé desde las 7 Dejé el mismo otro partido, a dormir No, no, no No, no, no De momento Un rato, dejé de jugar Están allá, están allá Aquí enfrente Un tras cagaba, dejé de jugar Cuántas asistencias tiene, maldita sea Skyro En el aire, en el aire En el aire Oye, ese man FK lo siguen reviviendo, loco Dejé de jugar porque no había con quién jugar No, solito No, solito Oooo, este negro de mierda ¿Para qué estás esperando en una escalera? Pinche y veneco de basura Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, sabe con los negros, oye Si, veneco de mierda No, aquí, aquí, aquí Veneco de mierda, decía Mano, increíble lo que estoy viendo Así, oye, cuatro manes Están campeándola, confirmo Están campeándola Cuidado, Jairo, cuidado Ya también Jairo se nos arrechó ahorita mismo Jairo tapito Jairo tapito, Jairo tapito yo lo mismo Cuidado, 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 que están ahí campeándola todita Ajá Ay, oye Ay, oye Oye, no seas mal hablado Nero de mierda Uy espérate Papito, yo no te he enseñado eso Papito, no, no Los gringos son mal, eh La plena Muy mal Muy mal Easy, easy Ay, no, no han borrado el bug Ay, del agrado Uy, ocho mil de daño, mano, en esta partida Maestro Mucho mil El risa ya es leyenda Míralo Hoy que tobe esta risa No No Jairo me hagan Ahí mismo se te buguean, mi loco Ya ahí aparece A mí también fue la... Una partida, dos partidas Una, dos partidas bien jugadas, ñaña Y ya está No creo Topee a uno, topee a primero, topee a primero Topee a primero Tiro 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 Otro ¿Es que se hizo la bal?" ¿Se murió o que?" En el laidro, ey ¿En el laidro, paligón? ¿Pcion del laidro? Basura ¿El que están casi fuera de zona? ¿El de aquí? ¿Los hermanos ahí están? Tienen que los muertoes que no están rematados A ver, porque si acabas... le lanzó una... No, no son ellos 。 Al temat uno lo Ollieando ¿ tochas? Venteame la cabeza No, Jairo bajito, mano. ¿Qué pasó, bro? No, Jairo, loco. Jairo está aprendiendo a guardar móvil. Yo sé cómo es Jairo. Salió el otro hijo de puta montándolo a templado también. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé, mi. Osman de Riza tiene la estela roja cuando cae. Pues porque ya iba leyendo, loco. No, no, qué mochilazas traigo en la espalda, loco. Uy, ocho mil de daño, Fermás. ¿Y qué fue?